Antes de remarcar que en Colón hay cuatro fiscales y quiero dejar a salvo a la doctora Di Pretoro, quien nunca intervino en la causa del hospital. Pero sí me voy a dirigir al doctor Alejandro Perú, que es quien recibió la denuncia con un pedido de allanamiento y lo durmió en su despacho por cinco días hasta que la causa tomó estado público, y los doctores Juan Sebastián Blani y Noelia Bat. Estos fiscales son fiscales que se dicen los representantes de los intereses de la sociedad. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda de que la sociedad license no está representada por este grupo de fiscales que no investiga o por lo menos lo hace de manera muy lenta, que da vueltas, que no toma decisiones, que nos promete cosas y no las cumple, que en definitiva pretende cansarnos, que no saben explicar por qué solo están investigando el año 2020 y no años para atrás, que no saben explicarnos por qué no hacen medidas para recuperar el dinero, no saben explicarnos por qué nos llaman a las personas que ofrecemos como testigo, y tampoco saben explicarnos por qué no aseguraron la prueba cuando denunciamos aquel 27 de mayo. La sociedad no está representada por fiscales que ningunean a los medios de comunicación, que no las responden y que cuando las responden, responden solo con una línea de WhatsApp. Y no está representada por fiscales que no dan la cara, que no entienden que los periodistas y el periodismo es una piedra fundamental para la democracia, la transparencia y para que los ciudadanos podamos ejercer el control de los actos de los funcionarios públicos. Porque cuando los fiscales dan una nota a los medios de prensa y cuando ellos brindan información de la causa, lo que están haciendo en realidad es rendir cuentas. Están rindiéndoles cuentas a la sociedad de la que ellos dicen representar. Entonces cuando los fiscales bajo cualquier excusa y agarrándose de cualquier norma dicen que no pueden dar información, en realidad lo que no quieren hacer es rendirnos cuentas. Porque la información es poder, y si ella nos da información tiene menos poder. ¿De qué tienen menos poder? De maniobrar la causa y decidir qué quieren hacer y qué no quieren hacer. La sociedad tampoco está representada por fiscales que no están convencidos de que los actos de corrupción implican menos educación, menos seguridad, menos justicia social, menos igualdad y sobre todo en este caso menos salud pública. No investigar actos de corrupción también es un acto de corrupción. No es inmoral solamente quien es corrupto, sino también quien permite que esa corrupción suceda. Entonces cuando pedimos que la Fiscalía amplíe el periodo de investigar, que no sea solo 2020, sino que se vaya hacia el 2012 por lo menos, estamos pidiendo en definitiva que se recupere todo el dinero robado y que toda esa plata que se nos exigió pagar desde la administración del hospital esté volcada en el hospital y no en patrimonios particulares. Cuando pedimos que la Fiscalía investigue todos los años en los que se sucedieron los hechos y que se recupere ese dinero, estamos pidiendo que la corrupción deje de ser un negocio. Hacer una investigación parcial implica para el corrupto que siempre su saldo va a ser positivo. Porque si yo me robé un millón de pesos por un año durante 10 años y solo me hacen devolver un millón de pesos, me va a seguir siendo un negocio y conveniente ser corrupto. La doctora Fernández nos hizo un pedido y es que alguien despierte a la justicia. Y hoy ese alguien somos todos nosotros reunidos y haciendo ruido, demostrando que no nos olvidamos de la causa y que queremos de una vez que la justicia despierte. Aunque ellos pretendan archivar la causa y le estén buscando la vuelta para no realizar la imputación que nos prometieron. Por eso la causa del hospital es mucho más que la causa en sí. Porque vino a mostrarnos el pésimo funcionamiento de varias instituciones del Estado, ministerios, justicia, fiscalías y mucho más, etc. Pero también vino a despertarnos como sociedad. La justicia despierta cuando la sociedad despierta. Y la sociedad despierta cuando ya no tenemos miedo de hacer un comentario en alguna red social. Cuando nos animamos a ir a una marcha o a una convocatoria. Cuando fuimos a la marcha que se hizo en la casa de la doctora Fernández dos días después de su partida. Y también despierta la sociedad cuando nueve meses más tarde de la denuncia nos juntamos en esta plaza a pedir justicia. Espero que este sea el inicio de una sociedad que empieza a ser consciente del poder que tiene. Que seamos conscientes que debemos exigir a los funcionarios públicos transparencia y rectitud en su actuar. Que debemos exigir que la información sea pública. Y debemos, sobre todo, animarnos a exigir explicaciones. Así estoy convencida que estaremos empezando a caminar el mundo que Analia quería. Que era, en definitiva, un mundo más justo y menos corrupto. Desde ya, mi enorme agradecimiento a todas las personas que se acercaron. A los que siempre nos apoyan con un mensajito, una palmadita en la espalda, un saludo. Y siempre destaco que es una causa que demanda mucha emocionalidad y mucho cuerpo. Pero esto se puede hacer gracias a que nos sentimos muy apoyadas por toda la comunidad. Y voy a cerrar con una frase dedicada a Ana, que es robada de Eduardo Galeano. Que es que para mí, Analia ardió con tanta fuerza. Que encendió la vida de todas las personas que la conocimos. Gracias.